Vamos a ver, tenéis ¿Quién? Tenéis una sala de ordenadores ¿Sí? Una sala de ordenadores ¿Vale? Una sala de ordenadores ¿Vale? Vais a encontrar con esto El año que viene vais a aprender Monterrey Ahora está la respuesta Tenéis el ordenador del Profe O un ciber Ahí va Si queréis controlar ¿Vale? Tenéis una red ¿Sabéis como es una red? Una red La red, que tiene un router Un aparato como el que está allí Y todos los ordenadores están conectados ¿Vale? Entonces, tú tienes que tener Un que quiere instalar un programa Que Que controle el resto de ordenadores ¿Qué hace? Dos cosas Primero tienes que tener programas El otro es un segundo que se llama ¿Y eso es para? Para ver lo que están haciendo los trajes Para ver las pantallas de otras personas ¿Qué? ¿Qué? Para ver Para ver Para verlo Para ayudaros Para mover el control En los ojos Y decir Lo tiene que ver aquí Lo tiene que ver aquí O verlo nomás Que está en un ciber Que está en un ciber de Ciber de Ciber de Ciber de Ciber de Sí Sí Porque sepáis Cuando hay un ciber Podéis estar siendo Vigilados Yo no La voy a dejar a mí No creo que lo tengo Entonces lo podría tener Claro Yo voy a controlar tu privacidad Si tú te pones a descargar cosas Perdóname Perdóname Si tú estás haciendo cosas Que no debes hacer Estoy hablando Si tú estás haciendo cosas Que no debes hacer Como que hay gente Que está haciendo cosas Que no tiene que hacer Como meterse en internet Un tapoto Que no debes hacer la ventanilla Privacidad Que tiene privacidad No Déjame No me mire Que es que estoy preparando Así una bomba No me mire No me mire No me mire Pero se supone Que es para ayudar Y esto es el programa para ayudar Para que la gente se cree Que es fácil Lo está obligando Perdóname Y como está haciendo lo malo Te hay que vivirla Esto se supone Que es este programa Para controlar la clase Para controlar lo que está haciendo Cada alumno Te sale una ventana Con todas las pantallas Si Ya me pasa la tenía Más que alguien lo desvistado Y entonces ya muy bien No estás buscando un poco Por aquí Espérate Entonces es muy fácil de controlar No tiene que dar fuerza Solo tiene que estar mirando Bueno Bueno el programa se llama Incalce Y hay que instalar El programa en todos los ordenadores ¿Vale? Uno de los ordenadores Se llama servidor ¿Vale? Que es el que tiene el programa El programa principal Y los otros actúan como clientes Los clientes son los que llaman El programa principal ¿Vale? Entonces tú vas a hacer servidor No puedes 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 hacer servidor Esta arquitectura De clientes servidor sensual Todo entiende para todos Por ejemplo Cuando vais a una página web Vosotros sois este Y sois clientes de la página web Es decir una página completa y mucho ¿Qué es? Facebook Hay un servidor de Facebook Y donde está toda la información Vosotros pedís algo Que el servidor la manda ¿Vale? ¿Cómo vamos? O sea Servidores de Facebook hay un montón Hay un montón de replicas Por todo el mundo Y tú cuando te conectas Facebook Lo que haces es un petición al servidor Dame mi email Dame el mensaje este Sube esto Y tú vas pidiendo otro servidor ¿Cuántos servidores del Facebook Va a haber uno en el mundo? Si fuera Si hubiera solo uno en el mundo Sería petado Sería petado Hay millones de De peticiones por minuto seguro Millones no Es posible ¿Cada millón de peticiones por minuto? Los pago un ordenador Hay un montón Seguramente estará replicando Un montón de sitios Facebook Y tú vas pidiendo Y te van dando lo que Lo que necesita La arquitectura de internet Súper complicada Y súper bonita Entonces lo descaro el programa Lo voy a instalar Y luego hay que hacer una cosa Y yo lo acuerdo Y lo voy a mirar en un video ¿Vale? Os voy a poner la página ¿Vale? 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 ¿Vale?